Y hemos analizado la ley, además que es muy reciente, sus funciones están planteadas en el artículo número 7 de dicha ley, de tal forma que ella especifica quiénes la integran y va a encontrar todas las instituciones vinculantes del Estado, por ley, por mandato constitucional, tienen funciones específicas, cada una. Pero aquí se habla del Consejo Nacional, y ahí las funciones se pueden enumerar, si no recuerdo, son siete funciones que se identifican en la ley, como consejo, como consejo, de tal forma que nosotros ya estamos inmersos en ellas. En tal sentido, nuestra institución es respetuosa de esos procesos, y si hay leyes que nos vinculan, tenga la plena seguridad que las vamos a cumplir, como venimos cumpliendo todas aquellas que ya están establecidas por ley, y esta es otra que vamos a cumplir. De acuerdo a nuestra función. Sí, justamente sobre esto último, pero realmente en función del Ejército de Nicaragua supervisar el sistema financiero, ¿hay alguna parte en el Código Militar o en la Constitución que les faculta en este sentido? Bueno, en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el artículo 93, se establece un mandato de que el Ejército es una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, política, obediente y no deliberante. En tal sentido, también vamos a cumplir con el mandato de esta ley. Nuestra institución tiene sus misiones y tareas enfocadas en el bienestar del pueblo nicaragüense, como lo hemos venido manifestando en reiteradas ocasiones. Trabajamos día a día para fortalecer las capacidades nacionales con el objetivo de evitar las actividades ilícitas que le hacen tanto daño, no solo al pueblo nicaragüense, sino a la región, al hemisferio, podríamos decir. Y de acuerdo a eso, tenemos nosotros, entre ellos, destacar la estrategia de estado muro de contención, que implica, pues, contener, desviar y capturar la mayor cantidad de droga posible y evitar que llegue a los núcleos poblacionales. Como un elemento destacado. También, dentro de ese contexto, el muro de contención, el fortalecimiento del plan de protección de nuestras fronteras estatales, que se ha reforzado, lo hemos anunciado también públicamente, tanto al sur como al norte, en el sur para contener la migración ilegal de sur a norte, y en la parte norte de Nicaragua para evitar el ingreso de maras o pandillas, vinculadas también a actividades ilícitas. De tal forma que esa estrategia ha estado en función, ha sido consistente. Y, importante destacar, que en el contexto de la conferencia de las Fuerzas Armadas, por sus siglas que se dice CFAQ, desde el año 2008, desde el 20 de noviembre del año 2008, en la República de El Salvador, se aprobó el plan de cooperación integral para prevenir y contrarrestar el terrorismo, crimen organizado y actividades conexas. De tal forma que no es algo nuevo. Nosotros venimos trabajando en el ámbito de la conferencia de las Fuerzas Armadas para proporcionar seguridad, estabilidad en todo y cada uno de nuestros países. Todas las Fuerzas Armadas, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que son miembros de esta conferencia, desde sus diferentes instancias están dándole seguimiento permanente para cumplir con ese plan que está establecido desde el 2008. O sea, que hay todo ya un antecedente, por decirlo de referencia, y que nos involucra a todos como Centroamérica y más allá en el sentido de la región o del hemisferio. También quiero destacar en este mismo elemento que en Nicaragua y el mundo hay nuevas amenazas. Tenemos también el terrorismo. El terrorismo o los terroristas utilizan la migración ilegal para que a través de estas personas, elementos vinculados al terrorismo en sí como actores que se dedican a eso, viajan con ellos. Y como han podido observar, nosotros retenemos a la mayor cantidad de migrantes en la parte sur y los rechazamos, como retornamos al país de procedencia, con el fin de evitar de que terroristas circulen hacia el norte. Porque en América, continente americano, tenemos países, ¿verdad? Que son países blancos de los terroristas. Hay una coalición que lucha en contra del terrorismo y esos países son países blancos que pueden ser atacados. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, México, por hablar de nuestro continente. Eso implica que tenemos que tomar todas las medidas necesarias para evitar que transiten por acá, por Nicaragua, estos elementos vinculados al terrorismo. Coronel, hay quienes señalan, sin embargo, que la participación del ejército podría ser una acción de intimidación al sector empresarial nicaragüense. ¿Qué respondería la institución en torno a esto? ¿Están blindando realmente el sistema financiero ustedes o buscan intimidar al sector empresarial? Hay personas que basan su criterio fuera de la realidad y externan o brindan opiniones irresponsables y malintencionadas. ¿Cómo es el objetivo de afectar nuestro quehacer institucional? El ejército de Nicaragua es una institución cuyos actos son fundamentados según lo establecido en la constitución política. Por eso al inicio se lo enfatizaba. Y las leyes de la república de Nicaragua. O sea, nuestro marco jurídico está establecido, nuestras funciones están establecidas. Y estamos dentro de un consejo nacional que va a permitir mejor articular todas las fuerzas, los medios, los recursos para golpear aquellas actividades ilícitas. La preocupación tiene que ser para aquellos individuos, personas o organizaciones que se dedican al ilícito. Pero nosotros, como ejército, está al servicio de todos los nicaragüenses y todos sus esfuerzos o nuestros esfuerzos van a estar dirigidos para la seguridad de todos los ciudadanos. De tal forma que nuestro marco de actuación, vuelvo y reitero, esté establecido en la constitución política. Los miembros del Consejo Nacional tienen sus funciones específicas. ¿Quiénes lo integran? Poder Judicial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Policía Nacional, Superintendencia de Banco y otras instituciones, Unidad de Análisis Financiero, la Comisión Nacional de Microfinanzas, Ministerio de Gobernación y gestión de Nicaragua. Cada quien dentro de su marco jurídico e institucional.